No sé quién escoja al pregonero, pero a mi el de este año no me deja satisfecho. Que se habrá creído ese chabal, se luto que es lo que ha hecho. Lo que pasa es que está de moda y la gente dice ahora que el muchacho es el mejor. Que su gracia es la gracia de Cádiz y ese es de Puerta a Tierra porque lo conozco yo. Para mí tiene maraje, no sé qué le ve la gente, a mí me cae mejor el chulo. Que eso sí es humor inteligente y no es de él. Su chirigota no canta, todo el paso doble es hablao. Pero por lo visto eso es de genio y al final todos los premios fueron palos enterados. Y encima el pasado febrero ya lo distinguieron con el paluarte. Se lo dieron para compensar que fuera tercero en la final. Que nadie se crea que esto que yo estoy diciendo no tengo cojones de decírselo a la cara. Ay, mire qué coincidencia, quien acaba de entrar es el nuestro ilustre pregonero. Me alegro mucho del pelotazo, sinceramente te felicito. Amigo Cero, dame un abrazo. Amigo Cero, dame un abrazo.